Música El pico es lo número uno, metido en el bloque GRJ suena y a mi resto me da igual Somos gente que queda por el barrio, lo sé Esto suena a ser y sobre todo es real Escucha chico como el gramo aquí sigue subiendo Le pesa a quien le pesa, le pesará más al pollo Pase lo que pase con mis hombres codo a codo Las tres esquinas siempre círculo vicioso Estoy que todo lo quemo como aquel fuego Recuerdo permanente para mi hombre que el asedio Tenemos más aguante que cualquier jodido de oro Por esa mierda ya decidimos pasar de todo Lo puedo hacer más rápido, seguir de este modo Seguimos siendo estrellas y vosotros estrellas Traficantes de arte, nuestras siglas desde ahí Desde hace años venimos jugando en primera Blue Bay sabe como Moncherry Abriendo fronteras de Galia o Madrid Cruel, acido y veloz como el espíritu Tocame yo personal a las más fredes There is only opportunity to look back Go forward thinking back Take the tap, waking up and take the flag After sailing all the way gone bad Don't forget the way Two, three, don't get out this way Two, three, don't forget this way After sailing all the way gone bad Don't forget the way Oh mafra, go ragun usang aca Crecimos entre la droga y la tasa Dueños de barrio lanzando la canasta Y viendo los chumas apostando la mierda plasta Y el trío número uno en la lona El tiempo siempre dice la verdad de la persona Y si quedan cosas en la vida por contar Hablo de la calle donde voy a acabar Para aquel que no lo sepa lo que digo, lo que hablo, lo que cuento Real como la puta life Marcas con tinta a la piel, Stargon fight Apuntando al pleno shot, strike Pack the fight, don't quiet, get twice Cerrándote la boca yo Skype, let's hide Hablando de la calle, oh, expect the mic Estoy in dreams, motherfucker, face to fight Camuflando siempre por la night Lanzando para triple, ganándola la life Matos y colores y el olor del Sprite We are the bad boys of Northside There is only opportunity to look back Go forward thinking back Take the tap, waking up and take the flag After sailing, all the way gone bad Don't forget the way 2, 3, 2, get off this way 2, 3, 2, get off this way After sailing, all the way gone bad Don't forget the way Siempre habrá que hablar, sin nada que lamentar Pasa página y abre la vela de tu mente Sé consciente, el problema de frente afronta Sea la victoria o la derrota Otra vez será, otra más habrá Algo que hay que dar, si hay que renunciar Me quedaré con lo esencial Carrejoca hasta el final There is only opportunity to look back Go forward thinking back Take the tap, waking up and take the flag After sailing, all the way gone bad Don't forget the way 2, 3, 2, get off this way 2, 3, 2, get off this way I'm the same and all the way gone bad Don't forget the way El trio número 1 Tech ha, eh, eh, eh M-B-A-A-A-A-A-A-A-M-B-RAS ZACH VIFE 5 5 6 6 7 8 12 13 Gracias por ver el video.